Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todas estéis muy bien y en el vídeo de hoy vamos a realizar un arréglate conmigo, yo iba a decirlo en inglés pero paso arréglate conmigo y vamos a hacer un maquillaje en tono ciruela súper 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 bonito Bien, como os he dicho en la introducción del vídeo, tengo aquí todo el despliegue, vamos a probar productos nuevos a medida que los vaya usando os voy a ir contando un poquito de ellos, pero vamos brevemente ya os iré haciendo una reseña Bueno, pues ya que me ha recogido el pelo me voy a hacer primero el maquillaje y ya luego me hago el pelo porque ya os digo que cuando me cojo pinzas o algo se me queda la marca en el pelo y es horroroso Lo primero, la preparación de piel va a ser con el bifásico, veis, es un producto bifásico de Herborian que es el Yusa Doble Loción Es un tónico o una loción tónica que aporta mucha luminosidad a la piel, hay que agitarlo muy bien no es viscoso como los que a mí me gusta, es decir, es muy aposo, muy fluido para que veáis, veis, como es súper súper fluido el olor es ligeramente cítrico, no es que huela a limón, pero tiene un aroma ligeramente acítrico Después de limpiar la piel, que ahora ya no estoy usando agua micelar ni nada estoy usando una leche limpiadora que es la de Lancaster la que habéis visto, si no lo veis, pasaros por Instagram que subo Instagram TV, tengo una rutina de noche muy guay y bueno, pues ahí podéis ver muchos productitos entonces, aplico, después de limpiar la piel con una leche limpiadora aplico el tónico de Yusa y ahora directamente voy a por el contorno de ojos que este es de Mimate es la marca personal de Mimate Cosmetic y el serum o el contorno de ojos es súper acuoso vale, pero esto hidrata una barbaridad hidrata muchísimo, muchísimo me ha sorprendido un montón sabéis que no es de mis texturas yo a mí los contornos de ojos me gustan en textura crema y si es denso más todavía los texturas geles no me gustan nada pero es que esto es un poquito más espeso que el agua y bueno, la formulación que tiene este producto se basa en ácido hialurónico y es que hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo me ha sorprendido mucho este tiene concretamente vitamina C y ácido hialurónico me ha sorprendido un montón porque la textura, yo ya os digo que huyo de estas texturas y bueno, lo estoy probando aún así, os tengo que hacer una reseña más extensa de estos productos ahora mismo estoy probándolos y la primera sensación que he tenido es que el corrector se me ha fundido espectacularmente bien y ahora voy a aplicar el serum también hiper hidratante con ácido hialurónico también de la misma línea es que tengo el kit este ya es más denso veis como ya es un gel algo más denso y ya lo aplico yo jamás he usado ácido hialurónico por las mañanas estuve usando de unas muestrecitas de Institute Esteder por la noche vale, a mí el ácido hialurónico es un producto que antes de maquillar pues eso que yo os digo que lo tengo que probar porque no es especialmente de mis favoritos pero a mí esta línea me está gustando muchísimo y al igual que la crema hidratante de triple acción la crema es una maravilla ya la he probado y la crema es una maravilla tiene esta textura pero es que deja ahora una luminosidad en la piel una hidratación una elasticidad bestial me encanta me encanta me encanta aquí Isabel que ha sido la que ha trabajado en la formulación que es la madre de Noé ha pegado el castañazo madre mía qué maravilla de crema luego el olor el olor que tiene es maravilloso se funde muchísimo creo que es una crema ideal es atemporal es una crema ideal para todo el año pero ahora de cara al verano que buscamos texturas mucho más ligeras que se fundan rápidamente con la piel que no pese que hidrate y que tú notes el aporte de agua en la piel la veo fenomenal pero fenomenal ¿veis la luminosidad que aporta la piel? bueno es brutal 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 bien y ahora vamos ya con el maquillaje la base de maquillaje de Saigu en el tono gracia ¿vale? la agitamos bien voy a hacer una cosa antes ¿vale? y es usar el híbrido iluminador perfeccionador de piel o un filtro de belleza como podríamos definirlo el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury este es el tono 02 que lo voy a depositar primero en el dorso de la mano y de aquí lo voy a poner en la piel a modo de no de prebase pero sí para ir alisando aclarando ¿vale? o difuminando las manchitas oscuras o esas ligeras irregularidades de tono que yo tengo en la piel ¿vale? para que la base de maquillaje me quede perfecta entonces lo pongo por esta zona que es donde yo más tengo desigualdad de tono y por esta zona veis como tengo manchitas cicatrices pues aportando un un primer una prebase un iluminador pero un iluminador de este tipo ¿eh? no un iluminador tipo beca no no un iluminador pues eso el iluminador que conocemos como tal sino este tipo de iluminadores pues eso que me refiero que no es cualquier iluminador no vale cualquier iluminador sino es este tipo de iluminadores que es pues como os he dicho es un perfeccionador de piel es un híbrido es como si mezclas un iluminador con un poquito de corrector también te puede valer ¿vale? y ahora ya seguidamente la base de maquillaje la base de maquillaje que si la colocamos ¿veis la textura que tiene? y es una base de maquillaje maravillosa es tiene una textura una vez que la rompo ¿veis? y ya desde el centro hacia afuera voy a ir aplicándola con la brocha plana yo voy controlando la cantidad de producto que aplico con esta con esta herramienta con esta brocha ¿vale? y luego ya lo termino de fundir con la esponjita vamos a a dar el toque del despertar la mirada y despejar un poco y quitar el efecto de cansancio en la ojera para ello me voy a ayudar de un corrector ¿vale? o pre-corrector como mucha gente le llama que es de Bobbi Brown el tono light to medium bisque realmente mi tono es light pitch bisque pero está descatalogado luego he estado con el light bisque pero este se me acopla mucho mejor ¿vale? aplico cierta cantidad en la zona interna ¿veis? con la yemita del dedo lo voy fundiendo corrector de tono corrector de tono conciliar el de Saigon el tono Petra ya mismo tengo que usar el tono Alicia en el momento en que ya me do un poquito de color el tono Alicia que estoy pensando de verdad me estoy animando porque amigas que usan los autobronceadores el San Moritz también he preguntado por ahí a ver cuál porque es que yo no los he probado nunca y bueno pues realmente no sé por cuál tirar con el pincelito de difuminar este que es el de Cosette el 165 lo tenéis en mi cuenta Picker ¿vale? voy a ir difuminando el corrector ahí realmente son esos cuatro puntitos ¿veis como el corrector de Saigon deja un efecto satinado ¿vale? ligeramente luminoso sin sobrecargar la zona que si lo trabajas de manera adecuada no tiene por qué quedar ni sobrecargado ni envejecido ni nada si el corrector te queda sobrecargado o envejecido es porque estás usando un producto que no es adecuado para tu piel o bien no estás hidratando correctamente la zona siguiente paso ya vamos a los ojos ¿vale? así que voy a aplicar la prebase de sombras de Urban Decay la tengo que gastar evidentemente aunque no me funcione del todo bien hay que gastar los productos a no ser que sea completamente una birria cosa que no lo es ¿vale? entonces me aplico un poquito de cantidad y esto os lo digo porque ya os lo he comentado que no me está yendo bien del todo ¿vale? no me está yendo bien del todo pero yo no sé si es porque la fórmula se ha roto o ya no está como al principio no lo sé a mí a buenas a primeras así pues no lo veo que esté mal la fórmula ¿vale? pero no me está funcionando como antes me ha funcionado a mí este producto decía que iba a pasar el lápiz ya he sacado punta es el número 11 tengo que reponerlo es el color es un color ciruela precioso que a mí me gusta mucho pero antes de pasar el lápiz voy a marcar la pestaña ¿vale? me gusta hacerlo con el ojo limpio porque si no luego se mancha mucho la goma de producto hace que tenga que estar limpiando la goma más de lo de lo que debiera y se estropea mucho antes ¿vale? las gomas de los rizadores hay que cambiarlo cada equis tiempo y ahora sí vamos a ir marcando una línea ras de pestañas para ir haciendo ese ahumado en un tono ciruela que a mí son tonalidades que me gustan mucho porque van muy bien para cualquier armonía fría o cálida para cualquier color de ojos ya sea verde azul o marrón ¿veis? es la línea y aquí ¿vale? voy a dar un poquito así voy a manchar un poco en la parte del final siempre hacia adentro para controlar yo el producto ¿vale? os voy a dar dos opciones que a mí me está gustando mucho para hacer esta técnica ahora ¿vale? por ejemplo pincel de Freyara el E61 que es de pelo sintético ¿vale? o bien la de Instapop de Real Technique la chiquitita ¿vale? bueno pues son iguales solo que esta es por dos caras y esta es por una sola cara ¿vale? entonces por ejemplo esta de Freyara a mí estos pincelitos me han gustado un montón además son súper cookies y fijaos que bien difumina el producto en crema hacia adentro ¿vale? hacia adentro ahí difuminando rompiendo el lápiz y siempre hacia adentro y desde la parte interna del ojo hacia adentro también todo hacia adentro y ahora cuando ya llegamos a este borde que está ahí muy marcadito es cuando vamos a intentar ir hacia arriba no hacia afuera sino hacia arriba difuminando hacia arriba con ligeros trazos ¿veis? como ya estoy difuminando estoy creando una base con un lápiz ¿vale? con mucha suavidad a la hora de difuminar para yo controlar el producto puedo coger y puedo fundir un poco más es decir dar más intensidad a las de pestañas súper cremosito el lápiz y con la puntita del pincel y rompiendo el trazo hacia adentro ligeros barridos y hacia adentro tengo de MAC sombras que son tonos ciruelas que me gustan muchísimo ¿vale? como pueden ser estas Shadow Lady me parece que es esta Shadow Lady Fig Uno Sketch son sombras así en tonos rojizos pero que tiran mucho al tono ciruela ¿vale? esta por ejemplo esta y esta son muy 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 bonitas pero quiero quiero hacer también con la paleta de NYX porque sé que muchas de mis chicas que asisten al curso en vivo que celebro una vez al mes bueno en junio me parece que no vamos a hacer ninguno porque no no lo he podido organizar voy a utilizar de la paleta de NYX que es la Swear Raid esta esta sombra es una pasada de bonita ¿vale? esta esta son tonos ciruelas ¿vale? y voy a crear un ahumadito muy simple con esta sombra y alguna de transición pero vamos que os doy opciones pues si tenéis sombras de MAC que que vamos a usarlas cogemos la sombra bueno es una monería de color es que es preciosa ahora os hago un swatch es este tono y este tono ¿vale? justamente es el mismo color que el lápiz ¿vale? por eso he decidido coger la de NYX y bueno como os digo que la paleta de NYX está muchísimo más actual ¿vale? que las posibles sombras de MAC y que bueno pues quizás sea más fácil de hacerse con ella para las personas que quieran simular o bueno pues hacerse este look con los productos que yo realmente estoy usando que yo como siempre os digo hay que adaptar el maquillaje primero voy dando a toquecitos para presionar el producto en polvo encima del producto en crema ¿vale? voy a intensificar sobre todo aquí aquí solamente a ras de pestaña y aquí ya más intenso ¿vale? es una monería esta paleta bueno es una maravilla no me cansaré de decir que ha sido mi mejor compra la tenéis abajo en la cajita de información ¿vale? tenéis un enlace al mejor precio que yo he encontrado y lo tenéis en mi cuenta piquer bien ahora voy a coger un pincel de difuminar para hacerlo en el sitio ¿vale? quiero difuminar en el sitio y es limpiando o borrando o difuminando el corte ¿vale? en el sitio no lo quiero subir entonces vamos a barrer hacia adentro así ¿veis? y por aquí también y con este mismo pincel voy o con el o dándole la vuelta al otro pincel que he usado ¿vale? voy a usar otra sombra pues mira esta que está sin estrenar además ¿vale? voy a darle la vuelta al pincel cojo esta y os hago el swatch que es este como me ha salido de bien el inglés que es este tono y ahora esta sombrita voy a ponerla en la parte interna un poquito encima incluso pisando encima la anterior sombra al ser más clara aporta más luminosidad ¿vale? y se ve ya la sombrita un poco más clara en la parte interna y ya más oscura en la parte externa del ojo voy a difuminar ahí voy a barrer un poquito para limpiar cortes y con este mismo pincel ¿vale? que es un 217 de MAC voy a coger ya esta sombra mate ya cojo esa sombra mate que voy a ir dando toquecitos en la parte interna y voy a ir utilizando esta misma técnica para ir haciendo barridos hacia afuera vuelvo a coger otra pequeña cantidad de esta sombra para ir haciendo el barrido y transicionando un poquito hacia afuera ahí para que no me quede la sombra muy brillante por esta zona me ayudo ¿vale? voy a coger un poquito de la primera sombra la más intensa para dar aquí y ya con este pincel termino de así rasgar un poco el ojo poquito a poco pero nada son tres sombras más el lápiz ¿vale? y ahora ya cojo una sombrita en un tono beige o un tono pues esta por ejemplo de la paleta que es maravillosa para transicionar para dar para hacerla de sombra base por todo el párpado para dar ese punto de calidez en un tono melocotón y quería usar un poquito pero muy 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 poquito de la sombra más clarita que es un tono como vainilla un tono limón yo no encuentro más limón que vainilla pero si lo aplicas con un pincel pequeñito te da ese puntito de luz aquí arribita ¿vale? que también puedes coger un lápiz en un tono mate y perfeccionar un poquito la ceja por ahí y con la llumita del dedo hacerlo bien que es otra cosa que yo también quiero hacer es limpiar la línea de agua lo hago con un pincel mismamente de punta de boli y aprovecho el lápiz para dar en la línea de agua hay gel liner el de l'oreal que me gusta mucho ¿vale? pincel biselado como es el 266 de MAC me acerco el espejito para poder es que tengo la lentilla puesta y ya con la lentilla puesta yo pues mal mal porque no veo viendo cerca línea negra ahí y un poquito mirando bien del frente así listo perfeccionamos la parte inferior con el pincel de corrector cojo un puntito un puntito de corrector y limpio vale no me ha caído nada de producto porque como he puesto un producto en crema el pigmento de la sombra en polvo pues se ha agarrado súper bien al párpado entonces no me ha caído absolutamente nada ya está limpio perfeccionado y ahora ya dar la máscara de pestañas vale levantando bien la ceja o la ceja perdón la pestaña y a por el otro ojo voy a coger una sombra de la paleta que es muy muy similar a mystery de MAC que puede ser o esta o esta una de las dos vale pues voy a coger una de las dos para hacer la ceja vale voy a coger la que está debajo de la rosita vale este es un pincel de zoeva que yo uso mucho para maquillar cejas cuando las hago con sombra en polvo que es una de mis técnicas favoritas yo a mi los pinceles de cera o sea los lápices de cera me parecen súper prácticos y cómodos para un día a día pero cuando yo tengo que hacer un maquillaje de larga duración tengo que hacer un maquillaje alguna clienta evidentemente siempre cojo pues una cera relleno con sombra porque queda súper natural y súper bonita vale y voy construyendo y voy rellenando poquito a poco la ceja entonces yo recurro mucho a esta técnica así veis y me queda la ceja perfecta y esto ahora con un pincelito pues para difuminar este pincelito de José López que yo tengo pues bueno no sé hay muchas marcas cepillo un poquito y la ceja perfecta esto si tú le das un gel transparente esto no se mueve vale y queda perfecto nada el maquillaje de ojos quedaría acabado vale yo la parte inferior pues no le voy a tocar que sabéis que me gusta mucho abrir el ojo y hacer este tipo de maquillajes ahumado superior y la parte de abajo muy limpia voy a por el otro el ojo a por el otro el ojo y nos vemos con la piel yo ya he usado una máscara de pestañas para levantar la máscara es una máscara que está descatalogada pero esta a mi es la que me funciona para que me deje la pestaña bien arqueadita no pierda yo ese levantamiento que consigo con el rizador y ahora voy a aplicar la máscara de pestañas de la nueva colección de Kiko vale que vais a ver aquí el gubillón es así tal que así y ahora justamente en donde sujetas el cogedor como digo yo para coger el gubillón tienes una rosca es un sistema de rosca y fijaos lo que va a hacer ahora mismo el gubillón si giro un poco hacia la izquierda se enrolla una vez y se enrolla otra vez de manera que ya el gubillón se queda como tipo twister vale bien pues voy a dar la segunda capa de máscara de pestañas para aportar un poquito de volumen porque la máscara que yo uso te aporta bueno aporta lo que es una fina capa de máscara para levantar la pestaña que es largura y voy a ir creando esta máscara también es waterproof pero la máscara waterproof en el momento en que se seca no me deja reaplicar voy a dar un poquito solo un poquito solo un poquito voy a reforzar un poquito con la base de maquillaje nada hecho nada a medio pan una pequeña cantidad que lo cojo con la esponjita vale para reforzar un poco la parte central que es la parte que yo más me toco que yo ya con los focos y el calor que hace siguiente paso voy a sellar porque esta base de maquillaje es muy hidratante y si quiero obtener una larga duración pues al menos hoy necesito que me aguante un poquito voy a aplicar estos polvos de Affect Pro yo no conocía esta marca sí que lo he visto bueno me sonaba me sonaba la marca pero no tenía nada de ello y estos polvos que son una maravilla de bonitos y es que os voy a dar la noticia estos son los Charming Glow Pressed Powder en el bueno el tono es ahora no veo yo el tono es el 001 vale creo que hay dos tonos pues el 001 dos o tres no sé si podéis ver que es satinado vale pues es el clon perfecto de los Next to Nothing de MAC Next to Nothing de MAC que lo estuve usando durante mucho tiempo que MAC los quiso incorporar o los incorporó durante un tiempo determinado en su lineal fijo no sé por qué lo retiraron lo descatalogaron y dejaron de traer pero son los polvos perfectos para una piel madura una piel seca una piel deshidratada para sellar sin alterar el acabado de la base de maquillaje bueno yo cuando se los vi esto los he cogido yo en una web que se llama My Cosmetics os lo dejo abajo en la cajita de información y os voy a dejar también el perfil de Mireia que es la chica que tiene la tienda online con este tipo de productos vale con estas marcas y también venden otras marcas vale de de este tipo de cosmética este polvo me ha costado 14,95 vale bueno pues aquí cojo el producto y sin descargar porque es que es una maravilla de producto vale y sin descargar voy sellando la zona que yo sé que se me puede mover con la base de maquillaje aporta un ligero toque luminoso vale a la piel depende de cómo te apliques el producto si coges el producto así a ganas y lo coges consigues dejar ese efecto más glow sobre la piel pero aplicándolo de esta manera que estoy haciendo yo vas dejando una forma un acabado súper sutil vale respetando la hidratación y la luminosidad que te aporta ya la propia base se funde perfectamente es que me encanta y estoy súper contenta de haber descubierto este producto gracias a Gema como siempre Gema Padilla me dio a conocer a Mireia vale me dio a conocer la tienda y la cuenta de Instagram de Mireia y le hice un pedido vale con el polvo para sellar el polvo bronceador y el colorete que vais a ver que es súper bonito y es que 14-15 euros lo que rondan estos productos son súper bonitos y os voy a hacer la comparativa ahora mismo con el Nesto Nacin estos son los Nesto Nacin vale de MAC que yo los he estado usando durante muchísimo tiempo y que de hecho no los quiero ni gastar porque es que me encantan y estos son los de Affect voy a coger Nesto Nacin aquí y Affect aquí el tono es lo que varía el tono pero ese satinado ese glow este es Nesto Nacin y este es Affect y ahora me voy a limpiar el dorso de la mano que tenía aquí un poquito de sombra es que sedosos ves el de Affect da un pelín un pelín de más luz y este es el Nesto Nacin este es más neutro y este es un tono más beige vale yo me he cogido también el tono más clarito pero en la piel con la brocha es que queda igual 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 tienen el mismo punto de sedosidad el mismo punto de de suavidad es aterciopelado se deshace entre los dedos cuando lo estás tocando veis no tiene nada 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 de partículas es que es perfecto 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 me encanta me gusta muchísimo el acabado que deja en la piel así que estoy súper contenta de haber encontrado un plon de un polvo facial que os lo mencioné en esos polvos ideales para sellar pero no os dejé enlazado ni nada porque en esto Nacin está descatalogado entonces bueno pues yo lo comenté creo que en otro país no sé si fue en México han llegado a encontrarlo pero bueno aquí en España yo creo que imposible voy a aplicar el polvo bronceador también el tono más clarito vale es el glamour perfect preset bronzer pro vale es súper súper bonito no tiene ya tanta luz como el polvo de sellar es decir que es más ligero en satinado ves es un satinado mucho más bajo y voy a aplicarlo con la brocha de nabla fijaos el prensado tan bueno que tiene que no levanta nada de polvo aquí es donde yo veo calidad calidad a muy buen precio descargo siempre voy a descargar y voy a ir dando es muy sutil el tono número uno queda pues bueno vais a ver ahora mismo el tono que queda vale yo lo que he hecho ha sido descargar así y veis ahora mismo estoy dando a circulitos para ir dando ese toque bronceado natural para pieles claras y pieles ligeramente medias como la mía vale vuelvo a coger producto veis no se levanta nada de polvo y esto significa que tiene un prensado muy bueno descargo y aplico y aquí podéis ver el producto lo maravilloso que bonito queda yo siempre tengo que agradecer a Gema porque me hace descubrir cosas muy interesantes precioso este producto muy bonito es que es ideal para pieles maduras para pieles secas deshidratada piel sensible maravilloso me ha gustado mucho mucho además y el packaging bueno pues no está mal tiene su espejito el packaging es así y este es el colorete que fijaos que bonito es mira que bonito es super super bonito si queremos una larga duración con este producto podemos aplicar un colorete en crema vale encima pero yo quiero ver el producto en sí así que no voy a aplicar colorete en crema y es un rosa este es el Charming Chic en el tono 120 Always Always on Root Rush y bueno pues nada no tengo ni el plástico quitado voy a probarlo con la brochita de MAC la angular cojo un poquito de producto se mueve un poco volátil vale pero levanta bueno aquí ya sí que levanta un poquito más de polvo el colorete el colorete sí que levanta más polvo fijaos la cantidad de producto que he cogido para la pigmentación que veáis tiene muy buena pigmentación el color es precioso es un rosado porque es un rosa pero tiene ahí como un reflejo doradito y ahora con la Beauty Blender vale voy a ir dando ligeramente por los bordes es que fijaos he cargado la brocha bien cargadita tiene muy buena pigmentación en el colorete así que hay que andar con cuidado hay que ir con cuidadín ya finalmente un poquito del del iluminador que he usado al principio el Charlotte Tilbury para dar un toque de luz justamente aquí y con la yemita del dedo lo voy fundiendo bien ya finalmente voy a aplicar un gloss un brillo labial este es el Fito Fito Twist Fito Lip Twist el número 01 de Sisley perdón de Sisley y es un tono labio ¿veis? pero es un brillo sinceramente yo me esperaba que esto fuera más derretible es decir que con una pasada ya se quedará ahí el brillito pero no cuesta un poquito cuesta ahí derretirlo es decir no me lo voy a acabar esta temporada me va a durar más temporadas y ahora me voy a arreglar el pelo voy a coger me lo voy a alisar un poco porque bueno pues esa es la onda que yo suelo llevar cuando me recojo el pelo en el moñito que habéis visto antes así que vamos a recoger voy a usar este este artilugio que es rizador es un secador incorporado con el cepillo me habéis dicho que muchas de vosotras cuando yo hice la reseña de este producto que lo teníais y leí un comentario en que una chica me dice guau me ha chicharrado el pelo mi peluquero me ha dicho que estos aparatos queman el pelo vamos a ver obvio pero es que te quema el pelo hasta un secador yo uso que ya lo llevo puesto porque una vez que me cepillo el pelo uso este protector térmico de Mercadona y nada más cepillarme el pelo mojado al poquito aplico un spray ¿vale? para bueno pues protector protector del calor esto con todo con plancha rizadores hasta con secador es que si usas un secador a diario con cepillo te achicharras el pelo ¿vale? o sea esto es de cajón una madera de pino y si tú te vas todos los días a la peluquería el hecho de estar con el secador y el cepillo se te quema el pelo ¿vale? tienes que usar protectores térmicos a mí me encanta porque me resulta muy rápido o sea me seco el pelo antes con esto que con un cepillo y un secador y yo uso de todo pues aquí ya hemos llegado al final ¿veis? para mí es mucho más fácil y rápido coger esto que con un cepillo y un secador y hacerme las particiones porque si no me hago las particiones correctamente pues no pasa nada ya os digo modalidades diferentes con temperatura y cantidad o ¿cómo se dice? velocidad de aire o presión de aire o cantidad de aire hay diferentes ¿vale? el low el midle y el high y bueno protegeros el pelo por supuestísimo ¿vale? chicas pero el aparato para mí ¿vale? para mí vale el precio el precio que tiene no es el precio que tiene sinceramente os lo dejo todo enlazado en la cajita de información y en mi cuenta pique también no sé si yo lo he puesto pero sí que lo voy a poner porque ya después de tanto tiempo usándolo a mí esto me gusta me gusta muy mucho se me acaba de caer y esto no ha hecho ningún o sea que no pesa porque me lo habéis preguntado pero esto pesa no pesa o sea a mí un secador me ha llegado a pesar más cierto es que tengo secadores por ejemplo de la marca Carmin pues que no pesa prácticamente nada pero el aparatito a mí me apaña muy mucho chicas porque me llevo un cepillo y un secador dos por uno y el resultado final del maquillaje que espero que yo bueno espero yo espero que os guste mucho y si lo ponéis en práctica pues me etiquetáis y todas esas cosas ¿vale? venga muchos besos y nos vemos en un siguiente vídeo chau 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 Gracias.